Augusto Bastida Toma distancia El hombre con la cazaca 10 Va a dar la orden San Quillán Va Bastida Va Gool 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 De Juventud Regional De Miguel Cané La cruzó abajo Augusto Bastida Adivinó Cabaña Pero no pudo llegar Lo da la visita Lo da la Juventud Regional Se pone por delante En la serie A un pasito más cerca Juventud Regional Del próximo torneo provincial Viene Hernández ahora, tres cuartos de campo La juega para Riquemers Está a la toca para el costado A Maga le puede pegar ¡Lara! ¡Gol! 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 ¡Farro de pijo! ¡Agustín Casco! Quedó solo dentro del área El pase de Riquemers llegó para él Enganchó Dejó pasar a tres defensores de juventud regional Le pegó tan fuerte que ninguna pierna Y va a pasar ese estilo de gol Agustín Casco A los 48 A falta de tres Mete a Ferro nuevamente en el provincial Le da vida a conjuntos de General Pico Agustín Casco El autor de Perro 2 Juventud de Juego Sube la mano y grita ¡Gol! 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 ¡Gracias!